El Congreso Mundial de las Familias 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 Teniendo en cuenta una cosa muy importante y es que protegiendo el derecho a creer se protege también el derecho a no creer y esto no lo podemos olvidar. La defensa de este derecho afecta evidentemente a los ciudadanos de a pie, pero afecta muy directamente a los políticos y a los gobiernos que independientemente de sus creencias tienen la obligación de velar por su cumplimiento. Los políticos tienen este deber de defenderlo no solo en sus propios estados, sino también en todo el mundo, de tal modo que se promueva su defensa en foros, organismos y parlamentos internacionales. La defensa de este derecho es tan importante para los gobiernos que deberían ser capaces de establecer mecanismos preparados para incluir sanciones, no solo diplomáticas o políticas, sino yo diría que incluso comerciales, contra aquellos estados que no la cumplan. Porque desgraciadamente a veces si no es a través del dinero y que les toque el bolsillo, pues muchas veces no entienden lo que puede ser una sanción. Es importante resaltar también el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en dar a conocer las violaciones sistemáticas de este derecho. Dense en cuenta que en el mundo hay 200 millones de cristianos que sufren persecución por causa de su fe y 150 millones más que están discriminados. Un total de 350 millones de cristianos perseguidos o discriminados. De cada cuatro personas que sufren discriminación o persecución en el mundo, tres son cristianas. Por tanto, tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hablar en este sentido. En los medios de comunicación se ha observado una omisión, yo diría que ciertamente culpable, del deber de información de hechos que infringen de forma brutal en el siglo XXI con todo tipo de violaciones de este derecho, asesinatos, asesinatos, secuestros, todo tipo de chantajes, actos realmente irresponsables y que muchas veces no han sido denunciados en los medios de comunicación. Por tanto, la omisión de esta información resulta algo no solo irresponsable, sino culpable y cobarde. Desde el punto de vista de la Fundación Católica de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación que dirijo en España, cuyo carisma fundamental es el apoyo a los cristianos necesitados y perseguidos en el mundo, recurrimos con toda nuestra fe a un instrumento que entiendo que no está de moda y precisamente por eso debemos recurrir a él más que nunca. Y ese instrumento es la oración. Si yo hablo en el Parlamento Europeo sobre la oración, pues alguno se reirá, pero para mí es mucho más importante. Y la oración, ciertamente sabemos, porque nos lo dijo Jesucristo, que es capaz de mover montañas, una oración dicha con fe. Por tanto, invocamos a todos los cristianos a que recen por los hermanos que sufren, por los hermanos perseguidos. Y instamos también a los creyentes de cualquier religión para que igualmente recen y esto influya en sus gobernantes, para que cambien esos corazones de piedra por corazones de carne. Dado que la causa principal de la violación del derecho a la libertad religiosa es en gran medida el fanatismo o el radicalismo extremo con que algunas religiones lo viven, instamos también al diálogo interreligioso, para que siembre puentes de comunicación que busquen honestamente la paz y la convivencia entre los hombres. En conclusión, defender la libertad religiosa no supone defender privilegio de religión alguna sobre otra religión, ni privilegio de los creyentes sobre los que no lo son, sino defender el derecho del hombre para ligarse con un Dios. Eso quiere decir la palabra religión, ligarse con un Dios, que es el fundamento de la verdadera cultura y de la auténtica paz. Derecho a la vida, sí, naturalmente. Derecho a la vida de la fe, más aún, derecho a la vida de la gracia, también. Muchas gracias. Aplausos